Hola, en honor del dios Baco, vamos a triunfar con esta bacanal de comida y alcohol. La tercera parte la dejaremos en modo privado. Vamos a ello. Lo primero que hacemos es salpimentar el costillar de ternera, previamente untado con aceite. Le damos un buen masaje y es importante limpiarla bien de grasa. Y la ponemos en una rejilla sobre una bandeja de horno. Calor arriba y abajo, 140 grados y la vamos a dejar 4 horas. Y esta también es una fiesta de aprovechamiento. Vamos a aprovechar el calor del horno constantemente. Además del costillar de ternera, vamos a hacer un costillar de cerdo. Primero salpimentamos. Y vamos a hacer 3 versiones. Una con pimentón dulce. Y los vamos a envolver todos con papel de aluminio. Otra versión con una salsa picante. Hacemos también masaje para distribuir bien la salsa. También la envolvemos. Y por último hemos mezclado miel y aceite de oliva y pintamos el último trozo. Estas costillas, como eran ibéricas, son un pelín finas. Hubiera quedado mejor con algo más de carne. Envolvemos también el último trozo. Y los metemos en el horno y van a estar una hora y media envueltos y otra hora y media desenvueltos. Vamos ya con el pollo. Lo vamos a rellenar con una cabeza de ajos cortada por la mitad y unas hojas de laurel. Después salpimentamos el interior. Y ahora vamos a atarlo. Damos una vuelta a las alas. Después cruzamos sobre la pechuga y atamos los muslos. Hacemos un nudo y cortamos el hilo sobrante. Y ahora lo vamos a untar todo bien con manteca de cerdo ibérica. Podéis hacerlo también con aceite de oliva o mantequilla. Después salpimentamos una buena capa. Y vamos a añadir también orégano. Presionamos para que no se despegue. Y esto lo vamos a poner sobre una cama de cebolla y de patata que como veis está cortada en láminas. Vamos a añadir también una copa de vino blanco o tinto o jerez. Yo utilizo vino añejo. Y lo metemos también en el horno. Y va a estar unas tres horas también. Por otro lado vamos con la guarnición. Vamos a hacer al vapor espárragos y judías verdes. Las judías están un pelín antes, pero para no ensuciar dos ollas lo vamos a dejar entre 8 y 10 minutos. Y vamos ahora con una ensalada. Picamos cebollino. Y lo ponemos en un bol donde tenemos cherries cortados por la mitad. Vamos a añadir también mozzarella cortada en cubos. Y alineamos con una cucharada de mostaza antigua. Sal. Y un buen chorro de aceite de oliva. Removemos. Y ya tenemos esta ensalada de tomates. Para los espárragos vamos a saltear unos ajos machacados. Lo ponemos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Picamos también perejil fresco. E inmediatamente añadimos los espárragos. Los salteamos. Sería bueno salpimentar. Y los retiramos. Y las judías las vamos a alinear con limón. Medio diente de ajo machacado. Sal. Y un buen chorro de aceite. Removemos. Y ya lo podemos llevar a la mesa. Y esta vez no lo pruebo porque me tiraría la vida. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!